Gracias, bienvenido a SanDiegoHouseShop.com, esta mañana estaba inspirado al ver todas las bendiciones que he recibido este año, especialmente por primera haberte tenido a ti, a ustedes como mis clientes, amigos, a aquellos Realtors que han estado conmigo a un lado desde año y años atrás, es un momento de reflexión, es el año 2012, está por acabarse, pero también está Navidad, está Hanukkah, están otras fiestas que todavía están por pasar, y pues quisiera darles sinceramente gracias a mis clientes, a mis amigos, especialmente a mi esposa, a mis hijos, a mi familia por siempre estar ahí conmigo, y en este video por qué no tomar el tiempo para desearles a todos ustedes, los que conozco, y que no me conocen personalmente, desearles algo que este año que viene, que es 2013, sea fantástico, y que cuando podamos mirar 2012, que podamos ver las grandes bendiciones que tuvimos, le doy gracias a Dios por haberme mantenido y tenido bien, con salud, con todo lo que ahora tengo, y por las grandes bendiciones que es tener una familia tan hermosa como la que es la mía, y también me imagino que cada uno tiene la suya, verdad, así es que gracias por escuchar este video, gracias por tomar el tiempo, y gracias por su confianza, gracias por haberme dejado ayudarte en tiempos difíciles en tu casa, en tu familia, y de nuevo que tengan una feliz, feliz temporada de fiestas, una feliz Navidad, y un próspero año bendecido 2013, con gusto les doy, les deseo todo, mi nombre es Hugo, estoy de San Diego, houseshop.com, a tus órdenes.